Usted calme sus ovejas, calme sus ovejas. A ver, están mal. Se reían del bufón, y el bufón se rió del rey. Sácate la careta, decime de frente que me quede quieta. Pateame la cara, poteame poeta. Tu acostumbrada, tu packing picana, memoria de hija, memoria de mierda. Acá está la foto, la foto completa. No diré nada, que se comprometa. Mientras su casa se agrieta y se agrieta, venga, ponga la jeta. Una ave mira de arriba, mira y busca una presa. Presa o fugitiva, mejor que estés alerta. Una ave mira de arriba, mira y busca una presa. Presa o fugitiva, mejor que estés alerta. No vas a callar, no lo pienso soportar. Supongo que me va a atacar. No me voy a callar, solo quieres demostrar tu poder y dominar. ¿A quién le pido una vida sin guerra o fronteras? No analizo tu bullaje. Que alguien llame al doctor, que me repare mi boca y corazón. Volvamos a la fuente de todas las palabras. Hablamos un poema que sane a este pueblo. Que sane a este pueblo. Que sane, que sane a este pueblo. Que estas plegarias aviven el fuego. Que el fuego que arde penetre en nosotros. Que quemen el odio sembrado en el trigo. El trigo que queda es pan de los pobres. Que caigan las vigas de este castillo. De todas las ruinas se arme un puente. El puente que une a los corazones. Que sane los cuerpos, que sane las mentes. Una vez mira de arriba. Mira y busca una presa. Nuestra oposición, que es una oposición delirante, imbécil. Y el rey dijo. Busquen a la jueza. Traigan su cabeza. Póngala en mi mesa. La prefiero. Traiganme de iglesia. Esta noche voy a macerar la milanesa. Con mayonesa. Traigan los papeles que lo firmen. Díganle al jefe que confirme. Llamen a los medios que me firmen. Con una copa de hielo. Hielo traído de Alberti. Estoy bebiendo una copa de río. En una mañana de frío a la costa. Llenen de costa a la costa. Llenen de costa a costa. Llenen de cana las calles. Llenen de calle las calles. Calle, que calle, que calle, que calle. Si calla el cantor, calla la vida. Que calle. Que calle. Que calle. Manga de bombolo. Y la pandemia. ¿Dónde se meten? Si digo futuro, tú dices semillas. Si dices semillas, yo digo amor. Si dices amor, pienso esperanza. Y esa esperanza te juro sus dos. Que caigan los planes de los opresores. Y los oprimidos que tengan valor. Porque el universo daba el permiso de hacerle justicia con esa cancia. Un ave mira de arriba. Mira y busca una presa. Presa o fugitiva. Y el pueblo reza en nombre del Padre Sol. De la madre tierra. De nuestros ancestros. Se detenga la guerra. Desde mi centro nace el universo en el verso de un poema violento. Lento como el viento erosiona mis heridas sanas desde adentro. Cuenta el cuento una abuela y vuela el pensamiento del niño. Niña que nace sin dolor de la sangre. Escribe con la mirada el final total del hambre. Muere en paz y en su tumba crece el árbol de la sabiduría. La que nos fue negada un día. Un día y una noche tardaría. Si sano yo, sana el pueblo. Si sana el pueblo, sana el mundo. Dilucidar. Amada. 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 Gracias. Gracias.